Ahí tenés la marquita para cantar, canta con nosotros nuestro amigo Diego Machado De una manera estúpida te has reído de mí, de una manera estúpida te has burlado de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo del alma, se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti y me río con loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río Gracias. Fuertes ese aplauso. Impresionante que te...